El escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid con fianzas millonarias para rato y blesa. La imputación de Ángela Cebes en el caso Bárcenas y el clan Puyol otra vez en el punto de mira con la detención del hijo menor de Jordi Puyol. Mientras esta semana los presuntos casos de corrupción hacen correr ríos de tinta, gobierno y oposición ultiman un pacto que llaman de regeneración democrática. El PSOE quiere el pacto pero deja claro que no permitirá que sirva para que nadie salga impune. Las medidas que se puedan acordar con el Partido Popular no van a servir para tapar sus vergüenzas, no lo vamos a consentir. Además quieren que participen más grupos parlamentarios y no circunscribirlo solo a PSOE y PP. Tienen claro que el acuerdo ha de llegar cuanto antes porque la ciudadanía exige medidas contundentes contra la corrupción.